Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Alianza Lima vs Carlos Manucci se verán las caras este viernes 18 de octubre en el Estadio Matute a las 8 de la noche por la fecha 12 del torneo clausura de la Liga Movistar El encuentro será transmitido por Gol Perú y el minuto a minuto lo podrá seguir por Depor Perú El cuadro Brionquezul llega al partido luego de una gran victoria ante San Martín por 3 a 2 en el Estadio Alberto Gallardo Los goles del encuentro lo marcaron los uruguayos Felipe Rodríguez, Federico Rodríguez y Adrián Balboa Los tres futbolistas habían anotado también un partido antes en el triunfo por 3 a 2 ante Pirata Fútbol Club Los dirigidos por Pablo Angochea se ubican en la segunda posición del torneo con 23 puntos detrás de Universitario Deportes Por su lado, Carlos Manucci está en la obligación de conseguir los 3 puntos si quiere ascender a los primeros lugares y no alejarse de la punta De ganar, el cuadro trujiano sumará 21 puntos Los comandados por el entrenador uruguayo Pablo Peirano empataron en su último partido 3 a 3 ante Spor Juan Cayo en condición de local El último duelo en que se vieron las caras ambas escuadras fue el 3 de mayo del torneo Apertura en el Estadio Manciche En aquella ocasión se repartieron los puntos y quedaron empatados 2 a 2 Las posibles alineaciones de las escuadras Alianza Lima vs Carlos Amanucci son estas En Alianza Lima, Galleses, Alastar, Rioja, Godoy, Caro, Fuentes, Cruzado, Arroes, Rodríguez, Balboa, Federico, Rodríguez En el cuadro de Carlos Amanucci serían Heredia, Lencinas, López, Peña, Lagos, Fuentes, Manicero, Vargas, Noroña, Tajima y Fernández Bueno muchachos, antes de irnos suscríbanse al canal, denle like al video y bueno cuídense, chao, hasta luego